Cuando cantas, yo canto con tu libertad Mérida, lo hemos dicho muchas veces, hoy lo vamos a repetir, las cosas no por dichas deben dejar de decirse ha tenido tres formas de nombrar sus calles la primera es con nombres, o de identificar sus calles digamos la primera es con nombres, como sucede en gran parte del mundo la segunda es con números, lo que ha resultado, o lo que resulta siempre algo muy eficiente para encontrar las direcciones y desde luego la tercera, o que quizás sea la primera históricamente es por el nombre de las esquinas todas las direcciones se daban por las esquinas se pueden usar perfectamente bien los tres sistemas y ser un distintivo, ese si es un gran distintivo de nuestra ciudad sobre todo el de las esquinas porque es vivir como en medio de la fantasía es vivir en un macondo, la tierra de 100 años de soledad hay una historia que asoma en cada esquina porque los nombres suelen tener una historia de las esquinas o muchas historias tantas como vecinos se tengan posiblemente en realidad sigue existiendo esa costumbre solo que el gobierno ya no la reconoce la esquina de Calia todo el mundo sabe donde está la esquina de Calia la esquina de Bochito pues todo el mundo sabe donde está la esquina de Bochito la esquina del Colegio Montejo del Kun pues también todo el mundo sabe donde o la esquina de del Zeppelin bueno si ese todavía está en el centro histórico pero muchas otras en el norte y también en el sur la esquina de Cuculcán la esquina de la frutería etcétera etcétera siguen estando la esquina de de Salcipuedes en fin es una pérdida pena es una pérdida de identidad dentro de esta enfermedad social que padecemos de sustituir lo que nos es propio por lo que existe en todas partes se ha puesto el nombre de la calle a una calle el nombre de Armando Manzanero muy merecido y muy bueno porque porque usar nombres a las calles es sacar a la historia y es interpelar a las nuevas generaciones que ahora no pero quizá dentro de unos años se vayan a preguntar quién es Armando Manzanero hombre es el autor de Somos Novios es el autor de Estatar de Villover es el autor de Adoro en fin muy muy afortunado y da oportunidad desde luego para conversar sobre algunos personajes o sobre el hecho de que hay algunos personajes y algunas calles que no tienen nombre y que deberían tenerlo quizá es el caso de Altabrisa la avenida merecería un nombre y algunas más también merecerían un nombre y hay personajes desde nosotros solo honramos de la colonia Lucas de Galvez pero podríamos hacerlo también con don Arturo Nero Kelly y podríamos hacerlo con algún otro capitán general del del siglo XVIII que fue que tuvo grandes capitanes generales y desde luego otros grandes personajes que han contribuido a mejorar la vida de don Pablo Moreno la vida de Yucatán que creó todo el pensamiento liberal en Yucatán merece totalmente quizá tenga algo por allá que lo honre pero quizá merece una calle Consuelito Zavala quizá merezca una calle una feminista extraordinaria Elvia Carrillo creo que hay algún parque que se llame Rita María Cetina hay un personaje bueno dos enormes que son don Silvio Zavala Vallado es el auditorio Silvio Zavala Vallado del Olimpo pues no necesita calle propiamente pero por ejemplo don Jorge Ignacio Rubio Mañé merece una calle el tiempo es el gran nivelador de los personajes Rubio Mañé prevalece y prevalecerá murió creo que a finales de los 80 por el hecho de que hizo una obra que no ha sido superada todavía que es la historia de los virreyes de la Nueva España una obra de carácter nacional hizo muchas hizo la la introducción del libro de Chamberlain que prácticamente corrige muchísimas cosas sobre la conquista otros libros hizo el estudio de los piratas Lafitte que es un estudio importantísimo reconoció en los Estados Unidos pero él merece una calle su obra no al menos los virreyes de la Nueva España va a suceder exactamente como como en el caso de de Silvio Zavala cuando aparezca un hombre que tenga la paciencia la vocación y el sentido de oblación es decir de entrega por una causa alguien superará pero los mortales normales que quieren casarse divertirse que tienen que digo una familia etcétera etcétera ellos no van a poder hacer una obra que requiere tanto tiempo de lectura de investigación de consultar archivos en una forma tan exhaustiva dice Octavio Paz en ese libro maravilloso que Vargas Llosa dice que es el mejor libro que escribió que es Sor Juana Inés de la Cruz Las trampas de la fe dice en un momento determinado que curioso este Rubio Mayer con sus trabajos porque el que ha consultado esta obra puede leer que dice y el Viray paró tanto tiempo aquí después se fue a no sé dónde y aquí se cambió de ropa y aquí hizo no sé qué etcétera 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 otro hombre que merece una calle es don Carlos R. Menéndez González lo hemos dicho aquí quizá para no entrar en polémicas quizá no como periodista porque como periodista muy combativo pero muy del lado de la sociedad siempre del lado de la sociedad no ahora que los periodistas son apapachados hasta un cierto punto bueno no tanto no tanto porque México es un lugar donde se mueren mucho los periodistas pero bueno también en aquella época de don Carlos la gente los periodistas los mataban y este hombre no tenía nada de miedo para irse sobre los gobernantes pero yo no quizá no lo destacaría como periodista que merece todos los respetos de la historia lo descataría como editor hay obras pequeños trabajos como la venta de esclavos a Cuba como otros muchos que son estupendos como historiador 90 años de la historia de Yucatán es un trabajo espectacular que hay que consultar permanentemente increíble y como poeta don Carlos era un poeta laureado y su personalidad esa personalidad tan rica merece ser destacado entonces esto de Armando Manzanero se aplaude veremos él y su obra si prevalece es muy difícil se va a prevalecer 50 o 60 o 70 años don Ernesto de la Peña lo dijo en una conferencia con mucho tino sobre los Beatles y sobre Mossa como en el tiempo aunque yo pienso que los Beatles están sobre Mossa yo no son de mi generación son de la generación de arriba pero don Ernesto que era un melómano extraordinario decía que la historia estaba poniendo en su lugar a los Beatles y ha puesto en su lugar a Mozart maravilloso increíble que es tan popular porque ya hemos dicho que la música llamada clásica es la más popular de las músicas y además no tiene código leer implica saber ver conocer las letras conocer la sintaxis tener un léxico vasto para oír la música se necesita tener oídos y una cierta sensibilidad bueno esperamos que algún ayuntamiento alguna vez entre las muchas cosas que hemos hecho que ya hay las dejamos de hacer voy a hablar en primera persona que he hecho es mandar cartas al Congreso para pedir esto para pedir aquello que un día haremos un programa sobre eso mandé hace algún tiempo a un ayuntamiento la casa una carta diciendo que se debe retomar la costumbre de las esquinas y creemos que nos ofrecíamos un grupo de personas hacer el trabajo de ir a recorrer personas y saber cómo se les llama y a las que tengan nombre proponer el ayuntamiento y que el Jabildo votara para que volviéramos a tener esa costumbre que solo es en el centro histórico lógicamente no me dieron respuesta el Congreso todavía me mandaba algunas respuestas para 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 estas cartas una vez mandé una carta rápido lo voy a juntar diciendo que los nombres de los pueblos de Yucatán ya lo creo que ya lo dijimos aquí no podían quedar así es decir Acanqué Acanqué se puso ese nombre y se les puso Acancé cuando había cedilla abajo y sonaba como K la C entonces decir Acanqué ahorita con C bueno está en medio de la nada ni es español ni se pronuncia como tal ni es maya ni nada además se acordó que en maya solo se iba a usar la K y no la C y así hay otros nombres Cauquel escribe Caucel vamos a ponernos de acuerdo y yo recuerdo era Don Benito Rosel el líder del PAN me mandaron una carta con cierta sabiduría que me que me que me dijo mire en materia de nombres nosotros no nos metemos cada quien se nombra y se los pueblos se nombra y se pronuncian en materia de nombres nosotros y nosotros ni nadie se puede meter y me pareció un poco razonable ¿no? poco no del todo razonable y otra vez mandé una y me la contestaron diciendo que respeto a la cultura maya y a muchas cosas que los españoles le quitaron nuestros antepasados españoles todos los documentos oficiales tenían que tener como el pueblo de Israel la fecha occidental de acuerdo al calendario 3 de marzo 4, 5, 6 y la fecha en mayo de una manera porque una de las quejas del pueblo maya es que una de las primeras quejas del pueblo maya bueno la primera es que pisaban la santa tierra y la están ofendiendo los extranjeros al hacer aquí lo que les dé la gana esta beatísima tierra y otra muy importante es que les quitaron la forma de vivir en tiempo tiempo era algo sumamente importante para el pueblo maya acuérdense que su concepción es circular no lineal cuando se cierra un círculo se van a otro lado hacen otra cosa etc etc ese ni me lo contestaron los diputados bueno pero esta de las esquinas la seguiremos diciendo y también estas otras dos y algún día puede ser que alguien haga algo bueno si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca el próximo a lo mejor se le gusta con tu libertad